muy buenas gente aquí estamos en un nuevo vídeo y bueno diréis que hago otra vez en variedad gamer bueno me voy a quedar en este canal ya que veo que bueno veo que no me voy a poner con el otro otra vez ya le tengo dedicado mucho tiempo a este canal y le tengo aprecio y bueno quería deciros antes de comentar empezar a comentar mi opinión sobre el tema de marketing en youtube y cómo se ha convertido en estos últimos años deciros que va a cambiar mucho el contenido del canal os voy a traer nuevos juegos o lo prometo de ver que os traeré hoy que no pero bueno ahora mismo nos vamos a centrar en en esta opinión que es lo que importa y cuando vea el momento importante empezaré ya a traer nuevo contenido que os va a gustar seguramente a mucha gente y otra gente pues si no le gusta pues ya ahí tiene la puerta ya yo voy a hacer yo voy a disfrutar de youtube voy a conocer gente que ya conocía muchos y quería agradecérselo claro que si 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 lo estáis viendo un saludo chicos quería comentar el tema de youtube en lo que se han convertido en los últimos años diréis que vas a comentar tú si no tienes ni puta idea quizás no tenga punto idea ni puta idea pero voy a comentar mi punto de vista de youtube que se ha convertido en los últimos años ya que realmente por decirlo así llevo viendo vídeos desde hace más de seis años empecé bueno no voy a decir mis comienzos porque tampoco le importa a nadie pero bueno os voy a decir que empecé con la época de que googlex estaba haciendo colaboraciones con riche aberto al code que se separaron hace mucho pero bueno quería deciros de que youtube es una plataforma que sólo se centra ya en el dinero y ya no se disfruta tanto como antes también el tema de las colaboraciones ya que antes hacía por pura diversión y ahora se hace por el dinero y por los suscriptores ya que el público es igual para casi para todos a cada uno tendrá tanto su público compartido como su público en especial ya que no le caerá bien otras personas y eso pero bueno en el que emplea de fondo es uno de la wwe no centréis voy a ganar seguramente o lo digo ya si no van o pues a la mierda no pasa nada y bueno bien voy a comentar los tres factores determinado los factores y el primero de ellos es el tema de youtube se han convertido en puro marketing en desde que por decirlo así empezaron como decirlo las empresas ha llevado a youtubers se ha convertido en el tema típico de me voy a este a esta empresa que me da unos ingresos mejores que los tuyos y esto y eso se centra en el puro dinero youtube antes era que se disfrutaba vamos me veréis un poco agobiado porque no estoy comentando aquí si apelo vamos no no tengo nada preparado no lo estoy haciendo desde mis pensamientos ahora mismo por decirlo así y porque doy al árbitro madre mía como hasta el fin valor este a ver vamos a centrarnos en lo que estaba comentando nos ha convertido youtube en un público y hasta en una burbuja para que la gente lo vea y el youtube se lleve dinero eso lleva siendo así así hace mucho tiempo yo hace tres años veía como gente de 30.000 40.000 suscriptores se llevaba por poner ejemplo 200 euros no por ver los vídeos y ahora se ha convertido por ejemplo 2 millones 2.000 euros que es aceptable es algo antes y se centraban más en otros factores y ahora es más se han convertido en más ratas también ahí va madre mía madre mía con el árbitro que está pillando más que yo quería comentar también las colaboraciones que ya se hacen por puro dinero y por ganar suscriptores y ayudarse entre ellos y ya está quería comentar el ejemplo de willy res con pargan y blaster o como se ha convertido en puro marketing y ya no lo disfrutan la gente sube sube un contenido que están obligados a subir porque antes se subía por pura diversión los juegos que le gustaban y ahora suben un juego en específico por ejemplo quiero poner el caso yo que sé de willy rex él sólo sube ahora mismo el juego es que él realmente no creo que disfrute porque el garris mod yo llevo más de 500 horas jugadas a ese puto juego a varios tipos de modos de juego vamos y realmente o sea es divertido jugarlo con amigos y con gente pero llega un momento que cansa a mí me pasó una época ese tipo de cosas que me canso de ese juego y estuve varios meses sin jugar o por ejemplo call of beauty a mí call of beauty me enfada mucho porque es imposible jugar bien tanto por unas cosas o por otras ya sean camperos o porque tu juego es mal eso da igual siempre te va a enfadar call of beauty porque es call of beauty y hace que pique mucha la gente por ejemplo willy rex antes sólo subía call of beauty y era un contenido no sé que si disfrutaba él o se centraba aposta por el dinero pero bueno que ahora sube otros tipos de cosas que se me beneficiado él también tiene el canal de secundaria minecraft y eso que el minecraft está muy gastado realmente yo no le veo futuro realmente al minecraft ya bueno le veo mucho futuro para mucha gente porque va a seguir subiendo lo se acabe o no la época del minecraft porque ya veo que con las actualizaciones que están metiendo se va a acabar muy rápido me gustaría decir también el tema de los youtubers de minecraft por decirlo así ahora han aparecido millones por decirlo así a ver es un ejemplo han aparecido miles de personas que sólo le gusta suben minecraft porque intentan copiar sus seres también pasa por ejemplo en twitter y esas cosas bueno pasa en twitter que se ponen la foto de sus seguidores no entiendo por qué no lo sé que consiguen con eso porque no les van a llamar la atención ni nada parecía que no llegábamos he gastado el remate en denia puto fin valor por el título por cierto se centran en sus héroes por decirlo así y ya no no por decirlo es que no sé cómo decirlo y sólo y parecen que sólo están obsesionados con ello llegando al punto de amenazas y de todo hay muchos ejemplos por ejemplo el del rubius que tiene mucha gente que por su cómo decirlo por ser famoso se piensan que poniéndose fortitos de ellos van a conseguir algo pero no es así realmente no digo que no sea malo algo cada uno puede ponerse en lo que le salga de los cojones yo por ejemplo tengo esta foto a mí me gusta me la hicieron hace en su tiempo cuando me iba a crear el canal y bueno eso ya es otro punto aparte pero realmente todos esos youtubers que han en su momento empezaron en el tema de youtube de españa porque youtubers que ahora mismo tienen 100 mil suscriptores 200 mil por decirlo así han tenido sus épocas de irse de volver porque youtube realmente no es muy difícil dejarlo como tal te cuesta porque es como tu hobby que has dejado y quieres volver pero es que no sé cómo decirle ejemplo quería poner ejemplo a brie un gran youtuber mira está sangrando brie es un gran youtuber que se fue a hacer en su tiempo y ha vuelto ahora y ha llegado a los 100 mil suscriptores que es muy merecido los tiene quería también por ejemplo de dj preto y neta que han llevado hace poco los 100 mil pero el tema que han quitado suscriptores a mí me han quitado también que tenía 100 y ahora tengo 98 que a mí me ayuda realmente el número de suscriptores que tengan lo que me importa es que disfruten y al final hemos ganado no me quiero enrollar más tampoco es que haya comentado mucho ya abren ya explicaré más a fondo este tema miraré voy a mirar bien el vídeo que tenga sus cosas y todo y bueno antes de que salte de copia y me piro que sepáis que era una pequeña video reflexión para practicar para futuras video reflexiones y esas cosas espero que os haya gustado el vídeo espero que sigáis ahí de que he vuelto y eso y bueno nos vemos en el próximo vídeo hasta luego gente no despedidme lo despedimos con Samoa yo Samoa yo con el nuevo título